Hoy de regidora, ahora ya usted es presidenta de la Comisión de Transportes de la Municipalidad Provincial de Cayuga. Los pasos y el plan de trabajo que usted va a hacer en bien de toda la provincia en el tema del transporte. Muy buenos días, Ley Noticias Canarosa. Muy buenas tardes ya, gracias nuevamente nosotros presentes aquí en Majes, ya finalizando la reunión que sostuvimos el día de hoy. Conjuntamente con los señores dirigentes en lo que es el transporte urbano, el transporte rural de aquí de Majes, la Comisión de Transportes que en el presente año estoy presidiendo y asimismo nuestra gerenta de la Agencia de Majes. He podido recoger la preocupación de los hermanos transportistas, he tomado atentamente nota a fin de poder trabajar al respecto y generar de repente los instrumentos de gestión necesarios que nos permitan reordenar el transporte y darle otra cara a Majes. Yo quisiera dejar de repente algo que quede en el recuerdo de los ciudadanos de Majes. Es nuestro último año de gestión pero la voluntad está. Y bueno, luego de esta reunión vamos a nosotros como comisión continuar y a fin de poder trabajar en lo que es nuestro plan de trabajo, ¿no? Eso básicamente y general, como le digo, ¿no? Los mecanismos viables que nos permitan reordenar el transporte. Recopilando lo pedido o lo que han solicitado los transportistas, ¿en qué pueden estar obteniendo razón? ¿Cuál puede ser de repente escuchable esos petitorios que han hecho? Por ejemplo, he escuchado de que hay empresas que están prestando servicio a lo que es Pampa Baja, mencionó un señor dirigente, de lo cual ellos cuestionan, cuestionan y entiendo que les estarían quitando, como quien dice de repente, ¿no?, los pasajeros. He estado haciendo las indagaciones y entiendo que esto viene de parte de la empresa ya. Y bueno, como sector privado he sabido que algunas empresas toman estas acciones. Se observa esto en las mineras, donde le colocan lo que es, ¿no?, el transporte denominado transporte de personal. Entonces, habría que hacer una fiscalización en ese tema si solamente están transportando trabajadores. Y bueno, también habría que ver en qué condiciones están esas unidades. Eso es muy importante porque tenemos que pensar también en el bienestar del usuario y de la población. He estado, a grosso modo, recogiendo información de que estas unidades no estarían en un buen estado, sin embargo, toca verificar in situ. Lógico, dependería no solamente del propietario, concesionario de la empresa, por el bienestar del usuario, con el cual ustedes se deben, que es el ciudadano, que va a trabajar, ¿no?, y bajo la oferta de estas unidades móviles que pasan por el control y autorización de la provincia. Así es, como lo decía, ¿no? En todo caso, hay que verificar esa situación porque se entiende que tienen que ser unidades en óptimas condiciones. Y nosotros, es nuestra competencia verificar esa situación por el bienestar del trabajador, de la empresa de ese sector, que es privado, de forma baja. Entonces, ese es un punto que he podido recoger. También he tomado atención respecto a los mantenimientos de vías. Entiendo que no están en óptimas condiciones. También habrá que verificar y solicitar, en todo caso, que se puedan llevar a cabo los mantenimientos. También he recogido la preocupación respecto de lo que son las mototaxis, en los paraderos, que hay ahí una constante disputa, por decirlo así, entre las mototaxis y los señores transportistas. Entonces, hay bastantes temas aquí en Majes. Y bueno, yo como presidenta de la comisión voy a estar con mayor frecuencia visitando Majes y recogiendo también las preocupaciones de los hermanos transportistas y a fin de poder, como decía, generar algún mecanismo de solución. Porque esa es la idea. Esa es la idea. Y tenemos que entender también de que, yo instaría en todo caso, de que aquí para poder darle otra cara a Majes, tenemos que dejar los hermanos transportistas, bueno, nosotros también, los intereses personales, en realidad. Y pensar en lo que es el servicio de calidad. Y para eso, en todo caso, está la autoridad. Por último, para terminar, la recaudación de repente que ingresa a esta municipalidad, las deudas que tienen algunas empresas, como las minivan, entre otros, va a ser fiscalizable para saber en estos tres años que han pasado cuánto ha ingresado. Hablaba un conductor o gerente del ingreso que con eso se ha podido adquirir una motonibradora para igualar las avenidas, que son carrozables o trotas. ¿Va a ser un conductor fiscalizado por su trabajo para saber el ingreso económico en este terminal? Definitivamente se tiene que fiscalizar esa situación para ver con qué recursos contamos y qué es lo que podemos, con qué recursos podemos contar. Ahora, ese tema yo ya lo he solicitado en la última sesión de consejo. ¿Cuáles son los ingresos y egresos de nuestro terminal y agencia de Majes? Entonces, yo voy a tener ya esa información y, bueno, fiscalizar ese tema para poder hacer los pedidos respectivos y atender a la población, a los señores transportistas. Sabía usted que se ha adquirido una grúa, ¿no? Y no solamente no es que no tenga placa, sino que el segundo día de función ya no arrancó nunca más. Quedó prácticamente malogrado, según conocimientos de algunos regiones. Ahí está ahora, más no funcionando, sino con unas fallas técnicas en el momento de las partes hidráulicas del levante. Efectivamente, sí, es una pena, la verdad. Contábamos nosotros con esta grúa para que pueda ser de alguna manera el soporte y que pueda iniciar en este trabajo, ¿no?, de lo que es el reordenamiento. Ahora bien, como Consejo Municipal hemos conformado una comisión especial, muy aparte de las comisiones ordinarias, para poder ver el proceso de adquisición de la grúa también. Y ver, en realidad, únicamente este tema y qué es lo que está pasando. Entiendo que son dos temas. Uno es por un tema operativo, hay una falla mecánica en la grúa. Sí, es nueva, ¿no? Y también, pero, así es. Y también el tema de las placas, ya que sería algo más administrativo. Hay que ver qué pasó con la empresa, porque cuando yo entiendo, por ejemplo, tú compraste una unidad y ellos te apoyan en lo que es el trámite de placas, y te entregan con placas. Son cortosías. ¿Qué pasó? Hay que ver ese contrato, si hubiera penalidades, en fin, tenemos que actuar como comisión especial. Está integrando también mi persona y como presidente, el colega rector Henry Misa. El nombre completo, por favor. Mi nombre es Enmata Coca Buena. Muchas gracias.